Muy buenos días amigos y amigas, hoy voy a hacer de comer frijolitos en agua y sal con chamurros de res, con chamurros de res, esto queda riquísimo, te voy a enseñar a prepararlo amigos y amigas Lo primero es limpiar muy bien nuestro frijol amigos y amigas, ahora hay que lavarlo amigos y amigas Ok amigos y amigas, ya echamos nuestro frijol limpiecito al agua, ahora vamos a echar media cebolla bien picadita y tres hojitas de laurel a los frijoles amigos y amigas Ahora vamos a poner nuestros chamurros adentro de los frijolitos amigos, estos chamurritos ya los lavé, también lavaditos, hay que echarlos adentro de los frijolitos amigos y amigas Y también le vamos a agregar media cucharada de sal, a este tipo de frijol hay que echársela antes para que los chamurros agarren sabor amigos y amigas Ok amigos y amigas, miren que rico se mire, ya amerito está nuestro chamurro, ya amerito está, esto está riquísimo Ok amigos y amigas, nuestros frijolitos ya estuvieron listos, ahora vamos a sacar un chamurrito, miren un chamurrito como este que está aquí Y lo vamos a cortar en pedacitos chiquitos amigos y amigas, ok amigos y amigas, nuestros frijolitos ya estuvieron Mira con el chamurrito los taquitos que hice amigos y amigos, corta cebollita y cilantro y te haces unos taquitos así, mira amigos, que rico, wow Deliciosos amigos y amigas, frijolitos con chamurros de res, hazlos amigos y amigas, háganlos